Para el equipo brasileño Sao Paulo, la serie está cuesta arriba. Sin embargo, el técnico Edgardo Bausa espera imprimir a sus jugadores una alta dosis de optimismo para buscar la heroica remontada en el Atanasio esta noche. En la búsqueda de una fórmula para estirar la presencia en Copa, Edgardo Bausa por lo menos ya tiene una conclusión. No se puede llegar del primer minuto, salir palo y palo a lo que sea, porque se puede desvirtuar y puede ser peor. En esta Copa los paulistas no han ganado fuera de casa. Tres empates y dos derrotas son el registro a romper para avanzar a la final. Son partidos de semifinales, están los cuatro mejores equipos de América y cada uno ha llegado con sus virtudes. Bueno, no es momento para cambiarla ahora. Lo que sí tendrá que atajar será el ímpetu verde, con cuatro victorias en el Atanasio y solo un empate. Un equipo que no ha perdido en Copa Libertadores local. Pero bueno, vamos a intentar nosotros con nuestro juego y con nuestras armas algo que para nosotros es fundamental tratar de llegar. Sin ganso y Kelvin Sao Paulo va por una remontada fiel a su historia copera para regresar a la final de la Libertadores después de nueve años.